Ho, 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 who's this? Javi, Javi, Javi Tuma de mambo pa' que mi gata aprenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata aprenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata aprenda los motores Que se preparen, que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que me te deja llevar Duro, todos los buquenes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a entiar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un paris de marquesina, se acicada hasta para la esquina. Luce también que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, ángel de carro, motoras y limosina. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Yo, aquí yo somos los mejores, no te mejores, en la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va pa' la cata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores. Pa' las que son más zorras que los cazadores. Pa' las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos que yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Tenemos que yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé. Duro. Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro. Todo lo que quieres, ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no pa' de cambiar porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. ¡Oh! ¡Oh!